Como es costumbre, en varios conjuntos residenciales de Bogotá, los habitantes de un grupo de edificios se tomaron casi dos manzanas de espacio público para su uso particular, pero descubiertos fueron por las autoridades del sector y ya tuvieron que devolver una parte, aunque todavía conservan otra. Dos mil trescientos metros cuadrados de espacio público en una de las zonas más valorizadas de Bogotá, que equivalen al tamaño de dos plazoletas de Lourdes, han estado al servicio exclusivo de un reducido grupo de habitantes de la capital que residen en un conjunto de edificios del barrio Quirinal. La apropiación de ese espacio que le pertenece a todos los bogotanos ocurrió, como ha sucedido en otras partes de la ciudad, bajo el argumento de que los propietarios de los apartamentos necesitaban seguridad y espacio verde. Los vecinos simplemente sembraron pinos alrededor de una malla para camuflar la acción ilegal, construyeron muros y hasta levantaron un cuarto para depositar sus basuras. Estas fotografías evidenciaron el cierre de la zona pública y la forma como lo camuflaron. Nos enteramos de que una comunidad estaba cerrando un espacio, una zona verde, mil ochocientos metros cuadrados de espacio público, que eran para acceso de toda la ciudadanía, la estaban cerrando para uso exclusivo del conjunto residencial. Ante la denuncia de algunos vecinos preocupados por la ilegalidad, la Defensoría del Espacio Público actuó de inmediato en el área que había sido cerrada en un periodo inferior a 30 días, porque en el resto, que llevaba más de tres meses tomado, deberá iniciarse un acto administrativo de recuperación. Los residentes de los edificios enterados de que si no devolvían el espacio de la ciudad, podrían enfrentarse a multas de 12 a 25 salarios mínimos por día y por cada metro cuadrado invadido, devolvieron de inmediato el terreno mediante la figura de restitución voluntaria que los seccionera de cualquier sanción. Otros 500 metros cuadrados que todavía siguen invadidos serán recuperados después de que concluya el acto administrativo, que ya está en marcha. Y si no se llega a un acuerdo previo, los vecinos vuelven a tener encima la posibilidad de ser sancionados. Claro, va multa y además nosotros hacemos la demolición del cerramiento. Como instituciones tenemos la posibilidad de ir y retirar las rejas, ir y retirar todos los cerramientos y los costos que se asumen por esa demolición se le cobran a la comunidad. Noticias Uno consultó al administrador de uno de los conjuntos invasores, pero se negó a dar declaraciones y cuando vio las cámaras, huyó de ellas. En lo que va corrido del año se han recuperado más de 140 mil metros de zonas verdes de uso común. Gracias. Gracias.